Yo no entiendo de colores ni de raza A mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos bebo Tus pasitos mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira La verdad que tiene en mí no a tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol y sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Tú sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete esta en mi vida Juega con mi corazón A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes de mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, eres tú De noche y de día te pienso, de conocerte no me arrepiento Mi persona favorita, eres tú Yo te canto esta cosita, y tengo ganas de besarte esa boquita Mi persona favorita, eres tú Tú y tú y nadie más que tú, eres quien merece mi corazón Yo soy Yadmi, la voz Yo soy Yadmi, la voz